El ambiente navideño inundó las calles de París, tanto ciudadanos como turistas disfrutan de estos adornos de diciembre. En esta época del año, París hace más que nunca honor su apodo, la ciudad de las luces. La célebre avenida de los Campos Elíseos se puso sus mejores galas para recibir la Navidad y el Año Nuevo. Brilla con mil colores y más de un millón de foquitos LED a lo largo de los dos kilómetros y medio que separan el Arco del Triunfo de la Plaza de la Concordia. Al menos 400 árboles se vistieron con guirnaldas centelleantes en la emblemática arteria, por la que en estas fechas decembrinas transitan diariamente unas 700 mil personas. Las luces hermosísimas, se respira un ambiente muy rico. Da placer caminar aquí en París, además no está haciendo frío. En el aire se respira un aroma a canela y manzanas. La Torre Eiffel luce majestuosa su iluminación de lujo, hechizando a los que la miran. Mucha alegría al ver tanta decoración. París es una ciudad magnífica. En el Boulevard Osman, los míticos escaparates animados de los grandes almacenes parecen extraídos de un cuento de hadas. El espíritu navideño inunda todos los rincones de la capital gala. En la noche la luz teje creencias, supersticiones, leyendas y hechizos. París vive con fervor y efervescencia los últimos preparativos para pasar las fiestas más emotivas y esperadas del año. En Nochebuena las familias se reunirán en torno a una mesa repleta de manjares como el foie gras, es decir, hígado, vegano, el pavo asado y la champaña. En familia. En familia. En familia, es importante. En familia, es importante. En familia, es importante. Un tos con un pozo con un pozo con un pozo gratuito. Champagne. Santa Claus llamada aquí Papa Noel dejará obsequios para cada comensal. El libro será el regalo estrella para adultos, seguido de chocolates y perfumes. La cultura en tant que objeto de consumación en Francia se porta bien, notamment al momento de las fiestas. Pocos hogares lograrán escapar a la vorágine consumista. Cada galo gastará una media de 860 dólares en festejar la Navidad, un 2% más que el año pasado. Entre tantos adornos y tanto brillo nos sumergimos en un mundo mágico, salpicado de alegría, lleno de esperanzas, ilusiones y anhelos. Cachevder con Noticieros Televisa, París.